pensamos con la plantilla que está acá abajo en la descripción del vídeo que pasaremos a papel cascarón y así nos queda recomiendo pasar velcro en los extremos de nuestro lanzatela arañas con pegamento instantáneo para que quede más fuerte la unión cabe mencionar que sólo esta plantilla la pintaremos de negro seguimos con esta plantilla que también encontrarán la descripción utilice este patrón es muy complejo para mí pero si ustedes lo quieren hacer se los dejaré en la descripción de este vídeo para dar un detalle mejor utilizaremos popotes para estos pequeños tubos para pintar estas piezas yo necesito una base de pintura negra y por encima una capa de color plateado la base nos queda así yo no pinte lo blanco porque ahí es donde van a ir nuestras otras piezas piezas las cuales daremos forma y las pegaremos con pistola y silicona la base aquí tenemos para lanzar la tela araña yo tracé unas tres veces en el cartón para que diera un mejor relieve y en el círculo muchas más vamos a pintar de negro y finalmente a pegar en su base y así nos queda la verdad un resultado bastante agradable para mi parecer si te gustó este vídeo y si checas mi canal y te gusta el contenido que yo hago te invito a que te suscribas nos vemos hasta una siguiente ocasión ya sabes que os veis y propongamos nos vemos adiós